Hay una etapa que es de preinscripciones a las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas que inicia el 13 de noviembre, básicamente, que es online, hasta el 15 de diciembre del 2023. Durante este periodo se habilitan, ¿no es cierto?, online, los formularios para que los estudiantes, digamos, de acuerdo a las tres carreras vigentes, comiencen, digamos, inicien su trámite de incorporación. En este sentido, hay tres carreras, contador público, la licenciatura en Administración y la licenciatura en Economía Política. Posteriormente de esta fecha, la entrega de documentación es el 11 de diciembre hasta el 21 de diciembre. O sea que a fin, digamos, de diciembre, ya los estudiantes, de acuerdo a lo que aparece en la página de la facultad, debieran estar presentando, bueno, DNI, digamos, las constancias que se les piden y básicamente el título, ¿no?, fotocopia del título del secundario. También se los espera hasta ciertas fechas cuando no los tienen o las constancias de título en trámite, que generalmente son los estudiantes que vienen del nivel secundario. En la carrera de contador público, lo que se llama, están los cursos donde son dos materias, introducción a la contabilidad, introducción a la matemática, que son parte del plan de estudio, pero donde antes esto era el ingreso y se constituye en una materia donde se los prepara, ¿no es cierto?, en cuestiones básicas, introductorias a los dos campos disciplinares y se va a repetir estos cursos, digamos, estas materias son de dos meses y se van repitiendo tres veces al año. En el sentido que si no logran, digamos, aprobar en estas primeras instancias, tienen después en mayo, junio y octubre, noviembre. O sea que estos ingresos, digamos, que antes eran ingresos, son ahora parte curricular de los planes de estudio y entonces siempre tienen la opción de que si en la primera marzo, febrero o marzo, no pudieron ingresar, no pudieron aprobar, tienen dos redictados más a lo largo del año. Para las otras carreras sí es un curso de ingreso, es el mismo equipo, solo que para contador es parte obligatoria, es materia obligatoria.